Los peores equipos de la temporada en la Superliga Vamos a repasar los de la temporada anterior Vale, hacemos la comparativa Aunque esto lo veremos mejor cuando empiece la tercera Porque hasta que no empiece la tercera No sé exactamente cuáles han sido los Todos los ascendidos, ¿no? Porque como se tienen que jugar los playoffs y tal Pero bueno, los peores tres de la liga Niza, Rayados y Cork City Fueron los tres peores La pasada temporada Esta temporada son Sheffield United Internacional de Porto Alegre Y Fenerbahce Son los tres peores equipos De... De esta temporada Después, los descendidos Que fueron Newcastle, Aston Villa, Eibar Y el Erta de Berlín El Eibar vemos que acaba en decimoctava posición El Erta, que justo nos ha pasado aquí Ha acabado noveno Mientras que Newcastle y Aston Villa Descendieron De tercera a cuarta Y automáticamente vuelven a ascender A la tercera división Eso en cuanto a nuestra liga En cuanto a las copas y tal No sé cómo irá Se ha jugado ya esto 21 de mayo Atlético de Madrid En fin, bueno, la va a ganar el Atlético de Madrid Tenerlo clarísimo Y la Carabocca Como hemos visto antes Que la ha ganado el Liverpool Y la Papa John's Trophy Mira, el Levante El Levante que nos eliminó El Levante que nos eliminó Es el que se mete en la... El que ha ganado la Papa John's Trophy Vale, esto en cuanto a nuestra cuarta división Vamos a ver el resto de divisiones A ver cómo han acabado Y qué ha pasado con ascendidos Descendidos Y todo eso de la temporada anterior Tenemos la Ligue 1 Esta es la tercera división Equipos que descienden Tenemos a Barley Cagliari Medipol Vasaxeir Y Real Valladolid Pues la temporada pasada Ascendieron Sassuolo Valladolid Brujas Y Cagliari Es decir Dos de los cuatro equipos que ascendieron Vuelven a caer Dos de los descendidos Newcastle, Aston Villa Vuelven a ascender Dos de los ascendidos Vuelven a caer Como son Valladolid Y Cagliari Vale Esos son los equipos que Que caen Sassuolo y Brujas Han conseguido la permanencia Lo vemos que están ahí En la zona baja De hecho Sassuolo Empatado a punto con el Barley Y el Brujas Bueno, el Brujas sí que un poco más Salvado 11 puntos de diferencia Vamos a seguir el Barley Que bueno Pues caen a esta A esta cuarta División Por arriba Por arriba tenemos Que Betis y PSV Ascienden Betis había descendido Betis había descendido Asciende Crystal Palace y Eintracht Eran los otros Eintracht jugará el playoff Y el Crystal Palace Décimo Bueno Ahí queda Ahí queda Ahí queda eso Vale Pues hemos analizado un poquito Todo eso Torino Torino Boca Junior Eintracht y Wolfsburg Serán los equipos que luchen Por ascender A segunda En segunda división En Champions League Vamos a ver primero Los equipos que ascendieron Los equipos que ascendieron Fueron Southampton El Braga Y River Plate Pues los tres que ascendieron Se van para abajo otra vez No se ha salvado ninguno Los tres que ascendieron De tercera a segunda Caen de segunda a tercera Eh Poco más que comentar Poco más que comentar Sobre tanto Núñez y El Braga Fuera Después tenemos De los equipos Que bajaron De primera a segunda Lazio Leicester Y Sevilla Tenemos a Lazio Y Sevilla Primero y segundo Que ascienden Vuelven a primera Y tenemos al Leicester Que sí que ha caído un poco más Acaba en novena posición Fuera incluso del Playoff Eh Algo más que comentar En principio No Esto es lo que nos dejan Lazio y Sevilla Ascienden en directo Milán Olimpíquico Atlético Y Porto Se juegan otra plaza En primera división O sea Atleticlum me sorprende Que esté tan arriba Sinceramente Sinceramente me sorprende Que esté tan arriba Y por último Les quería ver ¿Quién es el ganador De esta Superliga? Voy a cerrar los ojos ¿Vale? Voy a cerrar los ojos Voy a cerrar los ojos ¿Vale? No he visto quién es el primero Ahora lo veremos Bueno, vosotros igual sí Yo no lo he visto Tenemos que Habían ascendido Ajax, Benfica y Valencia Pues mira Pues Ajax y Benfica Se mantienen Con lo justo Con lo justo Lo veis ahí Pero Valencia cae Como también caen Arsenal y Villarreal Estos son los equipos Que caen Y en este orden En la primera división De la Superliga Vamos a ver cómo ha acabado Con el Valencia 23 puntos Arsenal 23 Villarreal Ajax Benfica RB Leipzig Chelsea Nápoles Inter de Miran Tottenham Y entramos ya en el top 10 Con el Paris Saint-Germain Décimo Baja posición Recuerdo el top 3 De la pasada temporada Bayer tercero City segundo Real Madrid primero ¿Vale? Fue el top 3 De la pasada temporada En la Superliga PSG décimo Barça noveno Bastante bajo el Barça Atlético de Madrid octavo Queda el United Por ahí creo ¿no? Queda el United El Bayern El United Aquí está ¿Qué más queda? Españoles Creo que no queda ninguno ¿no? Españoles creo que no queda ninguno ¿Qué puede quedar por aquí? Equipos Equipos Premier Creo que queda Liverpool Queda el City Queda el Liverpool City Madrid Bayern No sé Borussia Dortmund Sí Borussia Dortmund Suplementemente No sé ¿Qué más queda? He dicho 5 El Inter No, el Inter está ahí La Juve La Juve Me falta uno Me falta uno Me falta uno Me falta uno Que no he nombrado Me falta uno Que no he nombrado No, el Ajax está ahí No sé quién es el otro Que queda Quedan A ver Quedan siete A ver Quedan siete No puede quedarme ninguno Juventus City Liverpool Bayern Borussia Dortmund Me falta uno Me falta uno Y el Real Madrid No sé quién es el otro Que me junte Bueno, vamos a ir subiendo Ah, joder Si ya había visto el United No, quedaban seis Vale, pues Seis Seis Con la Juventus Sexta posición Top 5 Para el Borussia Dortmund Que muy lejos ha llegado Muy lejos ha llegado El Borussia Dortmund Quinta posición No sé cuál fue su posición En la primera temporada Pero quinta posición Está bastante bien En cuarta posición Tenemos Quedan Liverpool City, Real Madrid Y Bayern Cuarta posición Para el Bayern de Múnich Que se cae del top 3 Se cae del top 3 Y va a haber un nuevo equipo En el top 3 Que es el Liverpool Queda por ver En qué posición Pues tercero el Liverpool Y otra vez El título Entre Manchester City Y Real Madrid Quién será el campeón De la segunda Superliga espectral Manchester City O Real Madrid Chicos El campeón De la segunda edición De la Superliga espectral Es El Real Madrid El Real Madrid Que repite título Que vuelve a ganar A la Superliga Un aplauso Un aplauso A la Real Madrid Espectacular Espectacular El Real Madrid Ya está No hay más que decir Espectacular El Real Madrid Que revalida el título Qué grande Madrid Qué grande el Madrid Tío Cuando nadie contaba Con el Madrid Pues yo no contaba Con el Madrid Yo no contaba Con el Madrid Para la primera Y menos para que Revalidase títulos Y ha revalidado títulos Y no solo ha revalidado títulos Sino que el Madrid Ha ganado la primera Ha ganado la segunda También el City Gana la primera Gana la segunda Y el Liverpool Esta vez Se cuela por delante De Bayern En tercera posición Y aquí en la Champions El Madrid Que ha hecho Tío Bueno Se paseó En una fase de grupos En la que se enfrentó Al Cádiz Se paseó El Madrid En la fase de grupos Donde se enfrentó Al Cádiz Eliminó al San Que tiene en octavos Joder Y le tocó El City En cuartos Y quedó fuera Bueno El otro equipo Era el Leipzig ¿Qué hace el Leipzig aquí? Ah, porque el Leipzig Supongo que fue Campeón de la Europa League Supongo que el Leipzig Fue campeón de la Europa League Y por eso Y por eso Estaba compitiendo aquí Porque claro Los equipos de la Liga Eran Bayern Madrid Bayern Madrid Atlético Leipzig Y City El Atlético Fue cuarto Por lo Entiendo Y el City Bueno El City Y el El City El Madrid Y el Bayern Era el top 3 El Atlético Cuarto Y el Leipzig Como campeón de la Europa League Entiendo Por aquí Equipos Que tienen mucha gracia aquí Pues el Huesca El Cádiz Udinese San Etienne El Derby County El Rangers Son equipos que tiene gracia Verlos aquí El Bayern El Bayern se cargó La Z al mar El City pasó también de ronda El Atlético pasó de ronda El Leipzig pasó de ronda El Madrid pasó de ronda El City pasó de ronda Bueno Siguiente El Atlético El Atlético cayó contra el Besiktas Vaya pecho friada Joder Y también te digo De los 5 equipos de la Superliga Dos enfrentamientos entre ellos Madrid contra el City Y el Leipzig Que se carga el Bayern En semifinales El City se cargó a los Besiktas Como es lógico El Leipzig a la Sampdoria Y ahí teníamos esa final Leipzig más el Cercity Que se juega a 28 de mayo Y que me da un poco más igual Porque lo importante Es la Superliga Vale Eso en cuanto a estadísticas De la temporada Y tal Veamos Las estadísticas Aquí de mi carrera De esta temporada Ya aquí me voy quitando la cámara Vale Y ahora vemos en medio de los jugadores 61 partidos Han sido 27 victorias 15 empates 19 derrotas Mejores números que el anterior Evidentemente 99 goles a favor Y 98 en contra Mira Salimos positivos En la diferencia de goles Solo por uno Pero salimos positivos Y ahí Ahí queda nuestra Nuestra temporada Replay de ronda 1 En FA Cup Ronda 3 Carabao Cup Cuartos al final De la Ropa Y el Trophy Y el Liga Décima posición Respecto a la décimo novena De la anterior Pues chicos Eso es lo que nos deja la temporada En cuanto al club En cuanto a Cork City ¿Y nuestros jugadores qué? ¿Qué tal han estado Nuestros jugadores en esta temporada? Pues vamos a verlo Vamos a verlo Con un G.U.F.O. Con 46 partidos Solo 13 puertas a cero Y muchos me parecen Y muchos me parecen Al TÜB Que al final Ha jugado 15 partidos Le hemos ido Dando las copas También En este tramo final Lo he ido poniendo a jugar Porque al final Es el futuro Ahora mismo En esa posición Del Pino Mago Jugador importante Aunque Sin potencial Para seguir mejorando No sé si Del Pino Mago Seguirá la próxima temporada Ya veremos Ya veremos Qué podemos hacer ahí Alejandro Gómez Fichaje clave En el lateral izquierdo Titular Indiscutible No ha aportado Tampoco muchos números Un par de asistencias En Dao 54 partidos jugados Titular indiscutible Este sí Se indúe en Dao ¿Qué os voy a decir? Un jugador sacado de la cantera Con un potencial De la hostia 6,9 de valoración media No está mal 6,5 por ejemplo Alejandro Gómez 6,9 de valoración media No está nada mal Mira, Chus ha jugado 17 partidos en Monterrey Ha sido titular En Monterrey Muy bien Pfeiffer 8 partidos Pfeiffer ya un jugador Que Estamos esperando su salida Alejandro Benítez Titular en el lateral derecho Un jugador que no tiene Muy buen potencial No sé el tiempo Que durará la plantilla Pero bueno Clarke Ha ido jugando También muy poquito Mulola muy clave Con ese gol Que ha marcado En la última jornada Frente a la Aston Villa Yo sabía que Mulola No había marcado muchos goles De hecho es que no había marcado Ninguno hasta la fecha En esta temporada Y ha marcado ese En la última jornada Muy importante 9 asistencias Para él Marcus Billy De la cantera Llegó a mitad de temporada Bueno Ha jugado sus partiditos Bogart de 28 Pues mira Pensaba yo que había jugado Bastante menos Pero al final 28 partidos No es una mala cifra Y ahí queda El central holandés Que tiene que mejorar Su velocidad Si quiere ser titular En este equipo O si bien Que además se despide Del equipo Dos goles Dos asistencias De este jugador De Kenia Este centrocampista Multiusos Que usamos De centrocampista Medio centro defensivo De defensa central Incluso de lateral Creo que ha jugado alguna vez Un crack Un crack o 100 Que saldrá de la plantilla Cuando acabe la temporada Tony Moira Lo fiche libre Era un fichaje Estratégico Para venderlo Y ojo al final Los números En 5 partidos Un gol y 3 asistencias No sabía yo Que había estado tan bien Pero para nada Para nada Lo sabía Bueno Forrest no ha jugado Uva está más fuera Que dentro Casadell Lo acabo de subir Y le ha dado oportunidad En el último partido Tanto lo dejas 3 asistencias No está mal No está mal No está mal Ordóñez 2-11 No son malos números De Ordóñez Lo que pasa es que es un jugador Que no tiene muy buen potencial Y claro Eso hace que Que lo vayan a pasar Básicamente Que lo vayan a pasar Punta al Richardson Ravi Hitch El reyente de Sami Que vira en esa posición De media punta Deja 9 goles Y 14 asistencias La verdad Nada Nada mal Ravi Hitch Casi doble figuras Solo ha faltado un gol Y bueno Ahí queda el alemán Que es un jugador clave Un jugador clave Que tiene que ser muy importante En el futuro Richardson 5-9 Mejores números Cordóñez Mejores números Cordóñez Jugando a veces De media punta A veces Como interior Casi 10 asistencias 5 goles Creo que son buenos números Para Richardson Que tiene que seguir creciendo En la próxima temporada Caruso no ha aportado cifras Ha jugado 10 partidos Muchos de suplente Pero no ha aportado No ha aportado demasiado Caruso Más media punta Creo yo Que extremo Habrá que verlo David Costa Ha dejado un par de golitos Tampoco ha tenido Muchísimos partidos La próxima temporada Así que jugará más Porque tiene mejor potencia Que Tapsoba Básicamente Y hablando de Tapsoba 11 goles y 11 asistencias Para el jugador De Burkina Faso Que bueno Pues ha hecho buena temporada Es que ha hecho buena temporada Tapsoba Bastante mejor Que Nico Williams Competía un poco El puesto a principio De temporada Pero es que Nico Williams Se cayó completamente Buena pretemporada Pero después de eso Poca participación Del hermano de Iñaki Y Tapsoba Que le ganó el puesto Y que deja muy buenas cifras 11 goles y 11 asistencias Son buenas cifras Son muy buenas cifras Y hablando de Nico Williams Se fue cedido a la Olimpíc de León Ha jugado dos partidos Con la Olimpíc de León En Copa No sé si ahora ha jugado En Liga Y ha dejado dos goles En esos dos partidos Que ha jugado de Copa Me está mal Rayleigh por aquí Una asistencia Karamoko Dembélé 10-9 Números muy parecidos A los Tapsoba Creo que Tapsoba Un poquito mejor Yo diría que sí Aunque Karamoko Dembélé Ha dejado algún golazo Algún gol de estos Desde muy larga distancia Y oye 10 goles no de asistencia La verdad que no está Nada mal Para ser extremo este año Para ser extremo este año Que sabéis que los extremos Sobre todo con mis tácticas No terminan de aportar Tanto gol Ni tanta asistencia Son buenos números Para Karamoko Dembélé Thompson 10 golitos Ha dejado el suplente De Guamangituka Que ya está cerrada Su salida 3 asistencias Bueno Buena temporada Para ser un suplente Pues buena temporada No se puede pedir mucho más 3 goles en 3 partidos de Copa 1 en Papayones Trophy Que al final es lo que más ha jugado En Liga también ha abracado 6 goles No está nada mal Y por último El Rey de Reyes Silao Guamangituka 39 goles 10 asistencias Para él Aquí los que más han jugado Guamangituka se ha ido de endado Karamoko también Mulolan Bueno La base del equipo No los jugadores clave Sin duda En cuanto a goles 39 Guamangituka Seguido de Tapsova Dembélé Y Thompson Y Ravijic 5 goles con 9 5 jugadores con 9 o más goles Que no está nada mal En cuanto a asistencia Ravijic el que más Seguido de Tapsova Y Ordoñez 11 10 para Guamangituka 9 para el Mulolan Richardson Dembélé Bastante bien Aportando en aspecto Asistente Y las puertas a cero Es una tarea pendiente Para la próxima temporada Tarea pendiente No encajar Tantos goles Y ahora Chicos La parte del desarrollo Cómo se han desarrollado Nuestros jugadores Porque esto al final Es lo importante Necesitamos crecimiento Necesitamos mucho crecimiento En plantilla Y aquí tenemos a Howard Por ejemplo Elios Howard Ha subido 3 puntos Cedido Altuve ha subido 4 Delpino Mago Es un jugador estancado Delpino Mago No va a subir más Si no ha subido En esta temporada Siendo titular casi siempre Veo muy difícil Ya que este jugador Vaya a subir Alejandro Gómez 5 puntos de crecimiento Este sí Buen crecimiento Para el lateral izquierdo 5 puntos en dado Esto es lo que necesitamos Jugadores que progresen Jugadores jóvenes Con buen potencial Y que progresen El en dado Que va a empezar La tercera temporada No va a tener nada que ver Con el en dado Que empezó la segunda Y eso es lo importante Schuss por aquí Ha subido un poco Pfeiffer ha subido 3 puntos A pesar de Apenas haber jugado Pero Pfeiffer No tiene futuro Benitez ha subido 4 No tiene gran potencial Pero bueno Ha subido 4 Oye Es una subida importante También Clark sube 4 Muloran ha subido 7 Muloran ha subido 7 puntos de media 7 puntos de media 7 Bailey ha subido otros 4 Llegó a mitad de temporada Bogarde ha subido 5 O si en 4 Aunque sabemos que va a salir Tony Moya ha subido 2 No se creemos con Tony Moya Igual Igual encontramos sitio No lo sé Forrest por aquí Forrest me da igual Uba me da un poco igual Casadei me da un poco igual Santoro ha subido un par de ellos Bordóñez ha subido 5 Y eso que tampoco es un jugador Con gran potencial Pero ha subido 5 puntos 5 puntos Rabbit Ha subido otros 5 Este si es importante Richardson ha subido 6 También muy importante Que más Caruso ha subido 3 David Costa ha subido un par de ellos Tabsoba ha subido 5 Nico Williams ha subido 5 A pesar de no tener una buena temporada Ha subido 5 Y tiene más media que Tabsoba Pero yo creo que a Nico Williams Le buscaremos una salida Yo creo que sí Rayleigh por aquí Dembélé Dembélé ha subido 7 Thompson ha subido 4 Iguamangituka Que sigue siendo El mejor jugador de Armantilla Pues ha subido otros 4 Puntitos de la media Bueno chicos Esto es lo que Nos deja esta Temporada Esta segunda temporada De la Superliga Espectral Sabéis que no tenemos competiciones En selecciones Así que Yo aprovecharé Para echar un ojo A los planes de desarrollo Yo todo eso Y lo dejaré todo listo Para que ya el próximo directo No sé si la semana que viene O dentro de dos semanas Sea comenzando esa Tercera temporada Con fichajes espero Y con cositas Tío Con cositas Con muchas cositas Chicos Gracias por acompañarme El día de hoy Y durante toda la temporada Y nos vemos Pues dentro del poco Con más Con esa tercera temporada Chicos Tercera temporada Con el Corp City Tercera temporada En cuarta división Quizá ya el momento Sí de dar el salto Quizá ya Quizá ya toca Toca dar el salto A tercera Chicos Nos vemos